¿Qué es el dentífrico? Nuevo colgate total con tecnología avanzada para una protección proactiva de toda la boca. Es un dentífrico con flúor de 75 ml que ayuda a reducir la placa bacteriana en dientes, lengua, mejillas y encías. Este dentífrico actúa contra las caries, placa bacteriana, problemas de encías, sensibilidad, sarro, mal aliento, esmalte y manchas. De la boca, solo el 20% son los dientes, el 80% lo forman la lengua, mejillas y encías. Y en estas superficies también se forma placa bacteriana. Está disponible por 2,49 euros. ¡Gracias!